¿Qué tal compañeros? Aquí estamos grabando desde la Cueva del Arcotete en los Altos de Chiapas. Es una vista impresionante. Aquí abajo recorre un lago. Y esta es la entrada a estas grutas. Y algo que me ha causado muchas gracias es este letrero. Mira nada más lo que dice. Bueno, vamos a entrar a estas grutas del Arcotete en Chiapas. Gracias compañeros y todos nuestros amigos del Club de Combis Chiapas. Los saludamos desde estas maravillas naturales en el sureste mexicano.